que llama bastante la atención porque el embajador de Estados Unidos, William Popp, se refirió a la reunión que tuvo con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, y además la expectativa que se tiene del informe, el cual presentará ante el mundo. Estamos esperando la realización de las elecciones el día 20 de agosto aquí en Guatemala, que sea un proceso justo, libre, pacífico, con la oportunidad de reconocer y responder a la voluntad del pueblo guatemalteco. Sí, hablamos obviamente sobre el proceso electoral, el compromiso de la región en apoyar la democracia guatemalteca, obviamente el interés de todos los países de la región para elecciones justas, libres, pacíficas y que respecten la voluntad del pueblo guatemalteco. Siempre en las elecciones la democracia depende de la participación de los ciudadanos, entonces votar, participar y cumplir con sus deberes de ciudadanos, en fortalecer la propia democracia y todos creo esperamos una excelente fiesta cívica.